hola amigos de youtube saludos en esta ocasión les traigo como podemos destapar una poceta con una botella pet de 2 litros de esta de coca cola en el vídeo anterior vimos cómo hacer el procedimiento para cuando la poceta no baja de manera rápida que tiene unos huecos aquí se le hizo la limpieza si ustedes vierten el agua directamente unos 15 litros aproximadamente y la poceta no va directo es porque está tapada entonces en ese caso vamos a utilizar una botella pet de 2 litros la cual fíjense la vamos a picar entre un dedo y medio y dos dedos de aquí de la tapa porque entre un dedo y medio y dos dedos porque dependiendo el hueco de nuestro inodoro o retrete pues esto debe calzar justamente en el hueco de desagüe de nuestra poceta o retrete entonces este método es muy eficaz en este caso la poceta no está tapada pero quería mostrarles el método pues y lo efectivo que es pruébenlo ya que destapa casi en el 100% las pocetas a menos que tenga un cuerpo extraño es decir una pelota o otro tipo de objeto en ese caso si deben utilizar una guaya entonces es muy sencillo pues en este caso se hizo el agujero del mismo tamaño un poquito más pequeño para que entre justamente en el hueco de nuestro retrete y lo introducimos de esta manera deben utilizar unos guantes para utilizar para realizar este procedimiento yo lo voy a hacer sin guantes ya que esta poceta no está tapada y solamente quería mostrarle el procedimiento fíjense metemos aquí de esta manera de esta manera una vez que calce comenzamos a darle pues bomba a nuestra pep de dos litros y de esa manera pues van a poder destapar su inodoro de una manera muy sencilla si no tienen a la mano un aparato de esos para destapar la poceta llamada un chupón de destapado y bastante efectivo y casero comentenme cualquier cosa bueno muchísimas gracias por su atención saludos